Me habéis pedido hasta la saciedad que reaccione a la parte 1 de las canciones más tristes de la BDP nacional. Y aquí estoy yo, aquí estoy yo para reaccionarla porque la primera parte os ha encantado, a mí me ha encantado grabarla. Me encanta poder también aportar mi granito de arena para dar voz a esta gente que se le ocurra tantísimo, tanto a BDP como a la gente que participa. Así que eternamente agradecido por darme la oportunidad de poder subir este tipo de contenido y aparte eternamente agradecido también por el apoyo que está teniendo. Así que dicho esto, reaccionamos a la parte 1 de las canciones más tristes de la BDP nacional. Mientras te vas, dejas la ventana abierta. No es un adiós seguir esperando a que vuelvas y volver a recaer. Dime qué tiras, que no volverás, ya lo sé. Ya no hay marcha atrás, solo un camino que aunque parezca que se va a acabar, nunca parará. Dame más, no me hagas pensar, déjame soñar. Me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta cómo suena, pero es una pena, tío, que suena muy bajito. ¡Oh! La toalla y todo esto será en vano, te regales flores, pero destrozaste el rango y ahora remo hacia adelante dejándolo todo atrás. Pasan días, meses, años, canciones sin acabar, preguntándole a mi madre qué fue lo que yo hice mal y entre quererte y odiarte solo queda un paso más. Amo todo de ti, pero tu mente agota y aunque el vaso esté llenándose, siguen cayendo gotas. No puedo montar el puzzle si las piezas están rotas. Vacio toda mi ansiedad en este blog de notas. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar esperándote? Sé que aunque me pueda reventar, lo volveré a hacer. Aunque demos dos pasos para atrás, luego damos tres. Cariño, dejemos de pensar. Abrázame, dame una razón para salir, salir de aquí. Que aunque quiera no puedo... Dios, Dios, Poncela M. Ya sabéis, gente, buscadlo y dadle amor a esta gente. O sea, si alguien merece el amor, son ellos. Ojito, ojito a lo que os digo. Si este vídeo os mola, el apoyo no me lo tenéis que dar a mí. Ojo, que el apoyo es para ellos. Siempre. Si yo subo este tipo de vídeos, es para apoyar a este tipo de personas. No hay que parar de pensar en ti, siempre nos quedará confiar. Déjame quedarme un poco más, déjame huir. Y no es que no puedo olvidar, es que no puedo. Sé vivir sin ti, pero es que lo disfruto menos. Lo siento, no sé, no sé, no sé, no sé, ir poniendo bien el pleno. Y mientras que tú ves la pared, yo siempre veo el agujero. Y aunque veo el resto de mis días calculados, sé que un día, bueno, me compensan siete malos. Y aunque aguante siete mil problemas en mis manos, aguantando palos, uno por mañana sin cuidado. Esa frase de sé que un día, bueno, me compensan siete malos. Todo el que haya pasado por momentos malos, ya sea a nivel amor o a otro tipo de nivel, sabe lo real que es. Sabe lo real que es que hasta que no te das cuenta, eso ocurre siempre. O sea, tú puedes estar súper mal con tu pareja, súper mal de no hablar en cinco, seis días. De repente quedáis, estáis de puta madre y se olvida todo lo pasado. Y pasa. O sea, pasa, de hecho, muchísimo. A la gran mayoría os habrá pasado. Loco, hasta que no piensas realmente lo que te está haciendo mal y lo que te hace bien, no eres capaz de tomar una decisión. Pero es que eso es tan real, bro. Será de mi vez que el futuro es incierto y aunque pase el tiempo quiero verte en mis conciertos entre público, tus ojos se diferencian del resto. Sin ti no tendré por qué estar escribiendo esto. Y aunque veo la bimón, sigo acelerando porque a lo mejor si corro acabaré volando y la caída me dejará otra vez en tus brazos hasta que el tiempo no se pare y se rompa este lazo. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar esperándote? Si creo que me pueda reventar, lo volveré a hacer. Será buenísimo. O sea, buenísima. Tenemos dos pasos para atrás, no podamos tres, cariño, dejemos de pensar. Abrazame, dame un rato para salir, salir de aquí. Que aunque quiera no puedo parar de pensar en ti. Siempre nos queda la confiar. Déjame quedarme un poco más, déjame huir. Sé que no puedo. El único problema que le veo es que al principio ha empezado cantando muy bajito, luego ya se ha motivado, es normal, o sea, loco, estás cantando frente a un montón de gente. O sea, yo no soy capaz, yo no sería capaz. Muy buena, eh, con tela. Es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que no quiero, es que no puedo. De putos locos. Luego, luego si alguno de vosotros veis este, esto, este vídeo o algo, oye, no olvidéis en dejar un comentario, incluso para hacerle más fácil a la gente el hecho de llegar a vuestros canales individuales de música, que eso también ayuda. El hecho de, oye, pues yo soy poncela, por ejemplo, dejas un comentario, muchas gracias, tal, no sé qué. Y la gente ya ahí, nada más que tiene que clicar y punto, ¿sabes? No que de esta forma a lo mejor te tienen que buscar y tal. Yo es por facilitar un poco, ¿sabes? Si no, oye, cada uno... Y mientras voy comiendo doritos porque tengo un hambre que flipas. Vale. Increíble esto. Lo que siento, lo que callo, lo que miento, lo que tacho, lo que cuento, de tu mano, de mi pecho, de tu trono, de tu tempo, de tu flecha, de mi centro. Si hicieron los ojos y para verte, oírte al otro lado del portal. Mi cuello sigue lleno de cortes, de soñar con tus besos de cristal. Te vi y me dije cuerpo a tierra, y ahora sin tu guerra no tengo mi paz. Antes de ti me costaba dormir y ahora no me quiero despertar. ¿Y cómo se sueña? Con 20 botellas que llevan las huellas. De este náufrago corazón somos dos estrellas formando cometas. Es buenísima también esta pava, eh. Ya, mira. Ya sabes lo que opino, reaccioné individualmente a tu tema en la BDP. Bro. Te fuiste, te fuiste. Con tu playlist y una botella de ron, 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 delicadeza. Convertiste en puzzle en mi rompecabezas. Ven, ven, pum, pum, me he quedado muda. De cantar, de cantar, de cantar, de cantar, de cantar, de cantar. Eso es increíble. El... Es increíble eso, es increíble. Con tu playlist y una botella de ron, 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 delicadeza. Convertiste en puzzle en mi rompecabezas. Ven, ven, pum, pum, me he quedado muda. De cantarte al oído. Mi deporte de riesgo preferido. Bailando en el baile de tus latidos. Regálame un concierto. Pon mi cara en tu disco. ¡Está brutal! Los pelos de punta, cabrón. Los... ¡Uh! ¡Uh! Cantarte al oído. Me emociona un poco incluso, ¿eh? O sea, este tema... ¡Apa! Mi deporte de riesgo preferido. Bailando en el baile de tus latidos. Regálame un concierto. ¡Vo mi cara en tu disco! Se va el tiempo y gola en mi cora. Llevo dos noches sin dormir y no es por el cambio de hora, porfa. Mis fotos se sonrojas y tus labios les rozan. No eres un modelo, pero pa' mí siempre posas. No necesito un camino de rosas. Me basta con tus ahora amapolas. Mi límite está donde me lo pongas. Mi espalda cita pa' escribir tus prosas. Si quiero los ojos es para verte. Oírte al otro lado del portal. Mi cuello sigue lleno de cortes. De cantarte al oído. Mi deporte de riesgo preferido. Bailando en el baile de tus latidos. Regálame un concierto. Con mi cara en tu disco. ¡Uh! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Tiene que estar mi padre flipando pa' ahí, ¿sabes? Tiene que estar diciendo este tío. Es imbécil, cantando aquí, bro. Muy, muy bueno. Me estoy bebiendo un pelotazo. Ahí está, ahí está. Reality. Reality. Oye, Kira. Brutal. Brutal. Me estoy bebiendo un pelotazo que ni Zidane contra el Bayern. Y eso que los maderos me han parado más que Neuer. Si estás en mi equipo, espero que no me falles. Que aquí todos a una, como Tommy con los blinders. Independientes, pues Matei Monenrounders. Todos dan la talla hasta que les queda grande. Yo con 17 ya me había hecho un hombre. Una cosa, una cosa. ¿Qué hace Bejo aquí? ¿Qué hace Bejo aquí? Eh, ¿Bejo? Bejo, man. ¿Te tiraste un... Un temita en la BDP o qué? Tú con 24 ves el triunfo entre ese TikToker. Me sobran tres metros, yo ya estoy tocando el cielo. Llámame Misa Maisky, enamorado del violonchelo. Vosotros viendo los juegos del hambre. Para mí tener hambre nunca ha sido un juego. Y que quería quedarme solo. Pero también odio la droga y me drogo. Y la reeducación de los niños. Piensan que una princesa es una mujer encerrada en un castillo. No, no, no. Compiense a New York en Harlem. No me llames, bro. Que no estoy firmado con Warner. Dios dijo que amara el próximo como a mí mismo. A mí me sudáis la polla y me va de puta madre. Ella tenía más curvas que el circuito de Mónaco. Y yo más secretos que el castillo de Baltimore. 30 contra 1 y ni con esas me tumbáis. Me siento Optimus Prime luchando contra los Decepticons. Aumento calidad con... Este pavo tiene referencias muy, muy, muy locas. Muy marcadas que me flipan. Como quien saca un nuevo Renter. McGregor en pruebas ligas. McGregor en peso welter. Mis letras son como el cuchillo de Brad Pitt en malditos bastardos. Se te quedan en la frente. Grammy. Oye, ¿por qué este pavo está tan serio? Loco, ponte un poquito más alegre. No por ponerte así de serio eres más guay. Ponte un poquito más feliz, cabrón. Estás ahí muy... Tío, estás como... Loco. Alegra sacará un poco. Ahora es cuando es alguien importante y me lincháis. Ya lo digo de broma, ¿sabéis, no? A ver si os lo vais a tomar en serio y todo. Lo material al final se rompe. Pregúntaselo al monje que vendió su Ferrari. Nos prometimos todo y al final todo cambia. Ilusión perdida entre los niños de Ucrania. Todo por la codicia sobre el dedo de Rusia. Historia por mis venas como ruinas de Grecia. Entrando al corte inglés para sacarnos un Columbia. Quería corte inglés, se lo trajeron de Colombia. Dice el requetón, dijeron que perdí mi esencia. Pues hacía más dinero escribiéndote mis desgracias. ¡Menuda impotencia! Saber que el panorama de los rappers underground aquí ya está jodido. Tu éxito no condiciona el mío. Preferís quitar la hoguera aunque estéis muriendo de frío. ¡Oh! ¡Oh! Perdón. Porque lo más importante siempre es tu salud mental. Y a mí se me está acabando esta estabilidad. Dice perdón y todo, ¿eh? Ole tu polla, brother. Ole tu polla. O sea, por pedir perdón, sin necesidad de tener que pedirlo. O sea, loco, es lo más normal del mundo, ¿sabes? Aquí tenéis a Reality, gente. Empiezo a estar cansado de joder a los demás por un sueño que me hace feliz sufriendo al estrenario. Pero que jode la vida a los que más quiero al bajar. Empecé este tema queriendo escribir frasones. Ganarme el respeto de una industria de cojones. Pero para qué me sirve ser el mejor del país si mi plato no se llena con lo que hay en mis canciones. Estoy hasta los cojones me cansado de que me sirven las fotos y el Insta ha verificado si de lunes a viernes yo sigo estando encerrado repartiendo en una furgoneta de un metro cuadrado. Bueno, mi mamá, que por lo menos lo intenté, pero que ya se ha acabado venderle mi alma al papel. A cambio de un vacío que me arranca la piel y de prometerla cosas que no sé si lograré. Y dile a mi rubia que la quiero de cojones. Que si algún día tenemos niña van a ser dos mujerones, tan listas como su madre. Y por parte de su padre educarla para que ellas no cometan mis errores. Man, un escalofrío bajándome por el cuerpo que parece que estoy desnudo en la Antártida ahora mismo. ¡Dios! ¡Dios! De locos, ¿eh? ¿Cómo disfruto estos vídeos, gente? No os hacéis idea. No os hacéis idea. ¡Ojo, Riggi! Cuidado. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! No hay nada que me calme. Pensé que yo era bastante y no era como antes. Viví perdido entre fiesta y locura y ahora quería ubicarme. Porque yo solo quería ganar todo lo que he perdido durante. Todo ese tiempo que me pasé en mi hábitat diciéndome. Hace tiempo que pienso que lo que he vivido hoy en día me ha hecho ser mejor porque me he superado momento a momento y ahora ha aumentado mi interior. Vivo lo que escribo si no sería un artista como esos del montón. Soy lo que me distinguía del resto, no contrarrestos. Soy lo que soy. Y es lo que muestra la gente que me oye. K-Liz. K-Liz. Barra baja, barra baja, barra baja, barra baja, barra baja. Poneros nombres más complicados. Poneros nombres más complicados que así. Así, ¡pollas en vinagre! Así te voy a encontrar yo una polla. El motivo de por qué estábamos. Porque con este ya van cinco años de que un hermano me dijera adiós. Y desde entonces yo morí por dentro y encontré motivo y razón. Para decirle a mi hermano que del hobby del patio hago mi única profesión. Cumplo nuestro sueño. Llegaré a lo alto. Porque ahora que miro tus contates vitales en mi... Recuerdo ese tema que te hizo hace tiempo y que me dejó marcado. Que me hizo cambiarle el aspecto a eso que tenía idolatrado. Ahora vivo riendo. Ya no sueño llorando. Esas rosas negras al fin se han convertido en un bello lirio blanco. Y mientras me miro al espejo me autoconvenzo al inversarme dentro. De que todo tiene su tiempo pero que esté en mi momento. No. Has nacido para esto. Me mola muchísimo este pavo. Porque es completamente diferente. Pero me raya un poco que no la encaja. Me raya un poco que no la encaja. O sea... De... ¿Qué se habrá tirado? Diez patrones ya. De diez patrones ha encajado cuatro. O tres. En plan bien, ¿sabes? Has nacido para esto. 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 Mirando el firmamento. Digo, has nacido para esto. Ahora mantengo mi guardia alta. Para no fluir con el viento. Dejarme... Ahora se está fluyendo de puta madre. Llevar, verme flotar, por drogas, medicamento. Estoy cansado de eso. Qué pena solo decírselo al lienzo. Antes no hablaba de ello. Y ahora doy a conocer. Una persona que perdió el sentido de su vida por curvas de una mujer. Que encontró cuna y reposo. Entre billetes y libritos de papel. Y ahora se ha dado cuenta de que por ese pecado no ha dejado de caer. Pero él se levanta aún aceptando que tropezó más de una vez. Que la piedra se volvía castillo. Pero ahora ya pilla que no va a volver. Atentándose el riesgo de que en sus caminos saben que se vuelven a ver. Porque aún quedan semillas del pecado del Edén. Pero yo ya paso de cuentos. De hadas. De aguantar lamentos. Y tus miradas. De tantos los cientos. Y almohadas ahogadas. De dedicarte un concierto a no verte ni sentada. Ahora vivo riendo. Ya no sueño llorando. Esas rosas negras al fin se han convertido en un bello lirio blanco. Y mientras me miro al espejo me autoconvenzo al inmersarme dentro. De que todo tenía su tiempo. Pero que este es mi momento. Has nacido para esto. Has nacido para esto. Has nacido para esto. Sí. Has nacido para esto. Has nacido para esto. Has nacido para esto. Eh. Dime hermano que yo he nacido para esto. Muy larga, eh Muy, muy larga este tema Muy, muy larguísimo este tema No se ha durado Cuatro minutos, casi Muy largo, aún así Muy guapo, muy guapo Muy, muy guapo Ahora están todos contentos Vuelvo a ser un buen ejemplo Miquel Blast Este fue el que dijo lo de... Lo del kolakao, ¿no? No, no, este Yes Ah, no, este fue el que En este mismo parque, si no me confundo El que dijo lo del pelo de ramen De otro notas, ¿no? Algo así, no recuerdo bien la movida Pero bueno, Miquel Blast, gente A todos de esta vuelta Importar una mierda como me siento Da igual como vea mi cuerpo Y como me vea por dentro Ya han cumplido su labor Porque ya han hecho lo moralmente correcto Deje lo fácil es decirme que coma Para vosotros con eso ya se soluciona Fin del problema, pues no, ni de broma Para mí la verdadera guerra empieza ahora Cada semana limpia, cañado el calendario Hace que me da un asco que no sé cómo se gestiona Que me da bien en el espejo, no es necesario Solo queréis las medallitas de buenas personas Es más dañino pa'l cuerpo la droga También el tabaco y también la litrona La diferencia es que por vomitar no te gasas A tus seres queridos ni les robas Me decís que no he de contentar a todo el mundo Y que he de pensar más en mí Venga, no me jodas Si me taché te egoíste de que no pienso en vosotros Por pensar en mí para una cosa sola Ahora están todos contentos Vuelvo a ser un buen ejemplo Porque ahora todos de esta vuelta Importar una mierda como me siento Me recuerda muchísimo a Dani, tío Muchísimo, muchísimo A Dani Dani Bueno, yo lo conocí Por las colabos que tiene con Blom O con Juan y Soush Pero bueno, sabéis que Dani es, ¿no? Dani, sin más Da igual cómo veas mi cuerpo Y cómo me veas por dentro Ya han cumplido su labor Porque ya han hecho lo moralmente correcto A no ser que seas narco Recuperar kilos no es algo bueno Y que te lo recuerden todos Cuando te ven todavía menos Quiero verme Eso está mal encajado No me gusta eso, ¿eh? Sin tipa de nuevo Bañarme en la piscina sin miedo Debería dedicarle a la páscula a un tema entero A mí se la dediqué Y la se extrañaba menos Es muy fácil por el freno Pero qué coño hace luego Cuando te muerden los dedos Porque te mueres de ganas De que nadie entiende Cómo uno se siente Digo más arreglarlo Por eso me enfada Cariño, te quiero Y sé que tú quieres Ayudarme en esto Pero por fa, para Pegarme de broma Cada vez que digo algo malo Sobre mi cuerpo Ayudante poco y nada Ahora están todos contentos Vuelvo a ser un buen ejemplo Cuidado, tío Porque ahora todos De esa vuelta Importar una mierda Cómo me siento Da igual cómo vea mi cuerpo Y cómo me vea por dentro Y han cumplido su labor Porque ya han hecho Lo moralmente correcto Ahora están todos sonrientes Vuelvo a ser un referente Porque ahora todos Les ha dejado de importar Cómo Miquel se siente Da igual cómo vea su vientre Es como un tema de autosuperación, ¿eh? Me mola, tío Y que la ropa no le entre Lo único que nos importa Es que está comiendo Aunque sea regañadientes Muchas gracias Muy, muy bueno, tío También O sea, es que aquí, bro De verdad Todos tenéis un talento increíble Os hablo directamente a vosotros No sé ni por qué Pero vaya Espero que veáis el vídeo Y disfrutéis también Al igual que lo estoy haciendo yo Con mi reacción Vaya El caso es que todos Y cada uno de vosotros Tenéis una calidad increíble Tenéis Algo Que no tiene el resto Y de verdad Tenéis que Tenéis que exprimirlo Al máximo Invertir en ello Y de verdad Si en mi mano está Voy a seguir haciendo Este tipo de cositas Porque Porque sé que Lo poco que pueda aportar Pues Ayuda Así que de verdad Gracias a vosotros Por hacer esto posible Vaya Caso 930 No lo he escuchado nunca A beso Susurro un te quiero Por si no regreso Porque estamos de paso Todo se lo lleva el viento Lo único que permanece eterno Es el amor verdadero Ya sé lo que es perder En este juego Me vi y me drogaba Porque no hallaba consuelo No comprendía la vida Ni tenía conocimiento Estuve a punto de matarme Con un puñal en el pecho Vi llorar a Carmen Y su fina papá En la mente Tengo esa imagen clavada Submergiéndome En desolación Y ansiedad Asumiendo que mi hermano No volvería jamás A la madre de mis hijos Casi llego a perderla Por culpa del alcohol Y de mi mala cabeza Tuve que tocar fondo Para darme cuenta Tuve que renacer Una tarde de primavera No quiero que salga yo sin ella Pues su cariño El que rompió las cadenas Parecía la alegría Marchitando la tristeza De seis años Estamos arrastrando Una condena Juré ser fuerte Juré cuidarte Hasta derramar Mi última gota de sangre Son muchos años Sobreviviendo Comprando Vendiendo Divagando Por las calles Buscando un sueldo En el corazón De la tormenta Reclamando tu reflejo Desesperado Rogando al cielo Es complicado Salir del agujero Sin un te quiero Sin un te quiero Un abrazo sincero Sin un amigo Sin un consejo Si no tengo amor Si no tengo amor Pero quiero estar muerto Ahora dame tu cariño En el fin de lo frío En sobra Sabes que te necesito Que si tú me faltas Prima del barrio Me pierdo por el barrio Mi padre en los delirios Eres mis cinco sentidos Gracias por creer en mí Cuando estaba vacío No tenía motivos Para seguir viviendo Y ni contigo Aliviando mi dolor Con tu cariño La vida está hecha De cosas pequeñas De un abrazo Una cena Una mujer que te quiera Hacer el amor Contemplar las estrellas Recrecer a tus hijos Críalos con todas tus fuerzas Pues luego nada nos queda Por eso grito al aire Soy lo mejor de mí Por si un día faltase Juré ser fuerte Juré cuidarte Hasta derramar Mi última gota de sangre Increíble Increíble Este último también Increíble este último La 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 expresividad Cómo estaba sintiendo Cada una de las frases No sé Muy bueno tío Muy bueno todo Muy bueno todo No tengo palabras Sinceramente Si os ha gustado Pasaros individualmente Por los instagrams De esta gente Y darle amor Si no es por los instagram Pues os pediría Que si veis este vídeo Pongáis comentarios Para que la gente Se pueda pasar directamente Desde youtube Por vuestros canales Y poquito más familia Gracias a todos por estar Una vez más Y nos vemos muy prontito ¿Vale? Besitos para todos Y gracias Yes